Despacito Por favor Suavemente Como prisa Dame amor Sin apuro Ven a mi Andante, andante Sentir que nace así Tus caricias Padres Terci o pelo En la noche Padres Me complastes Sabes bien Andante, andante Sin prisa Tu también Soy tu vida Tu canción Toda tuya Sé que soy Sin condición Soy tu canto Tu placer Andante, andante Espacio en tu querer Andante, andante Hay tanto que temer Cuando miras Cuando miras Hay por ti Sensaciones Que estremecen Que estremecen Todo en mí En silencio En silencio Soy tu canto Y tu canto Tu placer Andante, andante Espacio en tu querer Andante, andante Ay tanto que temer Ay tanto que temer Andante, andante Andante, andante Espacio en tu querer Andante, andante Hay tanto que perder Andante, andante No hay tanto Que perder Ay tanto que perder No hay tanto que perder